La pulga y el río no se quieren casar, pero no se casan por falta de mal. Responde tú, es tu vida. ¡Háganse la boda, que Dios te venga! 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 Ahora es quien coma mi vida, ¿dónde vayaremos? Responde en esa altura. ¡A qué buen paladar! ¡Hágase la bola que llegue a almorzar! Ya no es quien afuera, sé que ahora lo tenemos. Falta quien trabaje mi vida, ¿dónde vayaremos? ¡Salva la mesa y a la hora! ¡Hágase la bola que llegue a almorzar! Ya no es quien pasarte, que ya lo tenemos. Ahora es la luz, donde vayaremos. Responde en concubrio, desde el chamizán. ¡Hágase la bola que llegue a almorzar! Ya no es quien afuera, que ya lo tenemos. Ahora es el perfume mi vida, ¿dónde vayaremos? ¡Hágase la bola que llegue a almorzar! ¡Hágase la bola que llegue a almorzar! Ya no es el perfume, que ya lo tenemos. Ahora es el perfume mi vida, que ya lo tenemos. ¡Hágase la bola que llegue a almorzar! ¡Hágase la bola que llegue a almorzar! ¡Hágase la bola que llegue a almorzar! ¡Chao! ¡A hacer a todos que yo soy la bonita! Todos se unieron por el rodillino, entonces se acaban. ¡Viva! ¡Se ha ido a curar el patrillón! ¡Gracias!